Hay personas que se atreven a volar tan alto que logran cosas increíbles. Este es el caso de los protagonistas del concurso Vuela Alto 2014, una iniciativa en la que Alto del Carmen inspira año a año a las personas para destacarse en las diversas áreas del emprendimiento. Acompáñanos para conocer a los protagonistas de este año. No te pierdas nuestro próximo capítulo si quieres conocer a los participantes y al flamante ganador de esta iniciativa Vuela Alto 2014. Y los invito a suscribirse aquí y a seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para seguir conociendo más detalles sobre esta maravillosa iniciativa. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!